La primera del programa, se da la partida con la velocidad extreme y está tomando la punta, Picante, a medio cuerpo Big Master, en el tercer lugar por fuera Spicy Pepper, muy cerca apenas a un cuerpo, en el cuarto lugar por fuera está Góndola, en el quinto lugar Krila, última fortaleza a ocho cuerpos, faltando para la meta 700 metros, Spicy Pepper sacado un cuerpo de ventaja, Big Master viene en el segundo lugar, en el tercer puesto por dentro viene Picante a dos y medio, a tres cuerpos de la puntera, cuarta Góndola que progresa cinco largos, en seguida Krila, en el último lugar fortaleza a más de diez cuerpos, faltando para la meta 450, Spicy Pepper ha tomado la punta con tres cuerpos de ventaja, en el segundo lugar viene Big Master, ya giraron la última curva, Spicy Pepper, tres cuerpos de ventaja, en el segundo lugar por fuera Big Master, faltando 200 para la meta, Spicy Pepper acorta Big Master a medio cuerpo, tercera Góndola, último cien de carrera, ya pasó Big Master, un cuerpo de ventaja, en el segundo lugar Spicy Pepper, un cuerpo de ventaja, en el segundo lugar Spicy Pepper, Big Master con cuerpo y medio, primero Big Master, el segundo lugar para Spicy Pepper junto a Góndola, cuarto Picante, luego Fortaleza, última Krila, y así llegaron.